Cafeteros de toda Colombia prenden las alarmas por las crisis del sector. El bajo precio del grano en el mercado no les da a los productores y comercializadores para cubrir los gastos generados para la producción del café. Mi radiografía es la de todo el resto del país. Hay que trabajar duro, hay que tratar de mantener la producción a estos niveles, hay que concentrarse en calidad. Colombia no tiene otra manera de competir en el mercado internacional si no es la calidad del café y hay que tener fe. Hay años que no son buenos, hay años en donde nos toca morder duro y tratar de pasar y yo creo que este es uno de esos años en donde le cae a uno el chaparrón y tiene que ver cómo lo aguanta para esperar, ojalá, mejores precios del próximo año. ¿Sigue siendo rentable el negocio? A los niveles actuales no. Con la crisis cafetera ya la Federación busca que el nuevo gobierno de Iván Duque se entre sus ojos en el sector y ayude para que los productores del café sea uno de los puntos en la agenda a priorizar. No, yo creo que lo interesante era dejarle la radiografía al presidente Iván Duque, al ministro Carrasquilla y al ministro Valencia. Lógicamente a uno le gustaría apoyo al precio del café, lo que pasa es que no creemos que haya mucho espacio fiscal para hacer este tipo de cosas. Entonces tenemos que ser imaginativos al punto de que sentarnos y poder construir entre ambos alguna solución que ayude a paliar esta situación que yo vuelvo y repito, ojalá sea más puntual que coyuntural.